Si yo tuviera tres deseos, te desearía tres veces Me encanta cuando aparece, así sea cuando amanece Y si yo fuera tu deseo, porque es que somos de veces Los hombres dos se parecen, y aunque tú a mí me intereses Si tú no apareces, yo me voy a ir con otro mordida Siempre sé que yo cesen el laughter, tengo a mi amiga de espía Tú siempre apareces, na' más cuando estás por ahí amanecida Y yo fuera de base, según dices, siempre tu amiga le pida Shorty dale, dime why you wanna, pa' prender toda la marihuana Tequila de Cali de Tijuana, tú eres mía a fines de semana Shorty quiere calor, y yo se lo quiero dar Antes de que otro se lo haga mejor Y me deje de hablar, mami, todo lo que hagamos Ojalá no se vaya a acabar Aunque hasta lo dijo esto en la voz Aquí todo tiene su final Es que eres mi debilidad Y me quitas la actividad Por estar con quien yo quiere, contigo quiero estar Aunque no te importe mi bienestar Sé que hay química Y yo quiero más No es que seas indica Ni te quiero manipular Sé que hay química Y yo quiero más No es que seas indica Ni te quiero manipular Si tú no apareces, yo me voy a ir con otro mordida Siempre hace que doces en el after Tengo a mi amiga de espirar Tú siempre apareces, na' más cuando estás por allá amanecida Y yo fuera de base Según dice siempre Tu amiga le pida Shorty dale, dime why you wanna Pa' prender to'a la marihuana Tequila de calidad, Tijuana Tú eres mía, finas de semana Shorty dale, dime why you wanna Pa' prender to'a la marihuana ways So buena, myído why you wanna Pequi dale, dime why you wanna Ni te quiero manipular Pero no eres mía, finas de semana Ya ají, finas de semana No es que seas indica No es que seas indica Nada mirada A mi yours Gracias.